La historia del Correcaminos Pues aquí en México estamos viendo esa realidad, esa historieta del Correcaminos El Coyote trata siempre de apresar de cualquier manera al Correcaminos Y siempre le resulta vano y siempre sale perdiendo Este es el caso ahorita de lo que está pasando aquí en México Ya vemos como hasta se censuró el muñequito Amlito Y ahora resulta que el Amlito ha causado un gran revuelo entre toda la población Ahora más va a ser conocido el Amlito Por más que lo hayan prohibido Y a ver que lo prohíban a cada persona, a cada gente Y así están siempre En cada que le atacan al presidente O tratan de apagarlo Siempre le dan más fama Siempre Ya van cuatro años Que hacen esto Desde que está de presidente Y ahora Pues tratan según cualquier De cualquier cosita Atacarlo Pero pues cada que lo intentan Siempre le dan más fama Es el gran error que cometen Y eso que es gente que Pues tiene muchos intelectuales Tiene mucha gente que supuestamente De gran doctorado Ya ven que hasta se dan el lujo de decirse doctores Y de qué les sirve Si ahora están Esos llamados doctores Desubicados Y eso pasa porque Como andan bien metidos En negocios chuecos No hayan como Defender sus intereses Y defender su honor Pero es que Andan bien metidos En negocios chuecos Por eso Es tanta la confusión que traen Que ya no hayan que hacer Y La historieta se vuelve a repetir En cada acto que tratan de Atacar al otro